¿Qué tal amigos de Tierra de Mis Amores TV? Este día nos encontramos aquí en la comunidad de Uribeo, Guanajuato con respecto a las festividades en honor a la Virgen de la Asunción en donde pues como ya vimos la fiesta del 15 de agosto y todos los detalles, es una fiesta de las más grandes de aquí de Salvatierra, Guanajuato. El día de hoy nos encontramos con una de las cocineras de por aquí de Uribeo, Guanajuato, la señora Rocío Maldonado, que por aquí Estrada ¿Qué nos hizo? ¿Qué nos invitó? ¿Qué les invité? Una carne de puerco con rajas, unos frijoles de la olla unos nopales, ¿y qué más? Unas rajas con crema ¿Y qué era el otro? Vimos un alambre por ahí también que cocinó por aquí la señora Chío. Y un capón con bistec Y un capón con bistec, algo muy tradicional de por aquí del pueblo de Uribeo que fue una de las que más me gustó a mí. Y por ahí me va a dar la receta la señora Chío Vamos a anotar todo porque está deliciosa. Felicidades. También nos preparó pues unas ricas tortillas Hechas a mano Hechas a mano en su comal tradicional. Es una delicia, un sabor diferente Señora Chío, pues ¿cuál es el procedimiento para hacer estas ricas tortillas aquí en el comal? Tú, pues primero Pues primero se cuece el maíz Este Ya luego se lleva el molino Ya luego este Ya se amasa la masa Ya se empieza a usar las tortillas Las hace aquí con el Con la prensa Y en el metate Todavía vemos que Vemos que usted todavía usa por aquí el metate Ajá ¿Qué más nos puede platicar señora Chío sobre Sobre todo lo que prepara esos cotidianos, esos todos los días? Eso es todos los días Pues casi Todos los días es lo Lo normal que comemos aquí nosotros Creo que sí Diario lo O sino porque Pues a mi familia sí le gusta la comida, ¿verdad? Sí Este ¿Usted hace Alguna vez ha hecho Para vender o solamente hace para Para aquí, para su familia? No, ahorita nada más aquí para la familia Creo que aparte es bien rico convivir Y comer en familia La comida sabe más rica Las risas, las platiquitas Los invitados en este caso Nosotros que nos sentimos muy cobijados con usted Algo que quiera agregar ¿Qué quiera agregar? Sí No, pues que estamos contentos porque Nos visitan y que Pues que qué bueno que les haya gustado la comida Y pues que ahí cuando gusten Pues aquí tienen su casa Bueno, yo siento que ellos estaban A su vuelta aquí Se la puse Sí Sí